Buenas tardes noches, aquí es 4.0 Presentando un gameplay mas de El perdido Bueno, espero que se este escuchando todo perfectamente Lo que pasa es que es mi primer video con El nuevo micrófono Ahí esta el unboxing para que vean cual es Y sucedió Otra vez lo mismo Se me borro todo Todo, se me volvió a borrar todo, 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 todo Y pues el respaldo lo tenia desde aqui Muy imbecil yo No hice el respaldo del anterior Que nos quedamos con Kumari, tengo entendido Mi conejito, osea que ya no lo tenemos No tenemos experiencia, no tenemos tal Ya estoy harto de todo eso Este Pues nada Que vamos a hacer hoy, pues regresar a la casa Vamos primero por Johanna Que la deje por asia Y pues nada, no, a empezar esta cosa Si, es que Ahora si que lo siento Yo me acuerdo perfectamente Que estoy haciendo, no, no se que estoy haciendo A ver, a ver, a ver Me acuerdo perfectamente Que ese dia andaba renderizando Y dije, ah no, pues mientras lo renderizo Lo copeo El save Y lo coloco en el respaldo No Este Y curiosamente No lo hice Porque se trababa mucho Entonces me dio Me dio pereza Andar por ahi Y dije, ah rato Que no se me olvide Que no se me olvide Y toma Se me olvido Ya, pues va Ya que En verdad lo siento No es mi intencion Alargar esto Sino que Ya lo quiero terminar Bueno, ahora quiero terminar Porque me encanta la serie Es un decir, no Boom Ya explota Si se dan cuenta Las teclas Ya casi no suenan Vaya pleito Que me eche con el micrófono Ahora, ahora Ya, ya estas Me eche un pleitazo Con el micrófono Como no tengo una idea ¿Por qué? Porque Estaba probando En Camtasia Lo que iba a ser el sonido Y cada Teclado Teclazo Más bien Que hacía Era un Sonido infernal Yo de que carajo Lo que pasa es que El micrófono Que tengo ahora Es este De calidad HD HQ Creo High quality Algo así Este Lo que pasa es que Ese si que Te agarra todos los sonidos Y eran Sonidos infernales Vi un golem Pero En verdad Exagerados Ya muérete Bueno Ya esta Entonces Me puse Me puse a investigar Lo que viene siendo El micrófono Y allí que tenía Otro modo Y dije Ah pues ese No a ver Le calamos Mira ese creeper Me lo lleve De puro jalón Dije Ah pues le calo Tú no te hagas Me cago en todo Me cago en todo ¿Ya se hizo? No lo veo Bueno ya Este Me eché un pleitazo Y estoy investiga Investiga Al final Al final Ya esa opción Que decía Ah El Ay no se ni que estoy diciendo No se ni que estoy diciendo Bye Este Decía la marca del micrófono No No la quiero decir Por cuestión a Quítate A lo del Copyroyen La verdad no se Si me vayan a hacer algo Por decir marcas Que ya O sea que Que no las estoy inventando Que son reales Entonces mejor me evito eso Y no digo nada Sobre el micrófono Solo digo que es un Micrófono De lo mejorcito Si quieren en los comentarios Si me quieren preguntar Que que marca es Ahí Tengo entendido Que si lo puedo escribir No es mucho Lo que afecta Ah Bueno apareció la Lo que venía siendo La opción De El audífono Dije ah pues La que clave ahí Vale entonces Ya yo estaba grabando Y veo la prueba Y no se escuchaban Las teclas Casi como ahorita Deben de escucharse Más o menos Y yo Ay al fin Porque sinceramente Compré más bien Un cerdo Compré este micrófono Más que nada Por lo mismo De las teclas Y porque Suena muy Hmm Como decirlo Disculpen Disculpen Me dejaba abajo Este sonía 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 Sonaba Muy como No se Algo extraño En Bueno como si estuvieras Grabando con un teléfono No Se me quedó pillado Esta cosa Bueno y este Y no No me Gustaba mucho La verdad Entonces dije Me compro Un audífono El cual Un audífono Un micrófono El cual Este Mejore la calidad Del audio Y mi voz Y dije Pues al mismo tiempo Compré unos audífonos Especialmente Para grabar Y dije Ah pues compro Los cascos Y el audífono Así que anduve como loco Buscando Me cago en ti Como Pum Lo más que te de Ahí está Este Dije me compro Unos cascos Con el micrófono Bueno Y ya estamos Anduve buscando Como loco Por toda La ciudad Bueno Nada Tanto así Por todo el estado Nada Tampoco La verdad Fui a unos centros Se podría decir De más o menos Donde sabía que vendían Pues si La verdad Encontré muchos De todos los precios La verdad Este Fui a una plaza En la cual Venden muchos audífonos De todo tipo Hay muchos La cosa es Que Su madre La cosa es que No me animo Mucho Y siempre he sido así A Hacer lo que viene siendo Comprar cosas Que no son De marca De cierta forma ¿No? Porque Uno dice Ah estos hacen Ellos se dedican A hacer micrófonos Para gameplays Y dices Ah no Pues ahí si Ni que decirle No Más si Los ves en una tienda De puros juegos Dices No pues de aquí soy ¿No? La cosa es que Salen carillitos Salen carillitos No así que no Pero La verdad Sinceramente Chequen todo lo que tienen Que la verdad Sean de marca o no A veces Es muy Son muy buenos Los que no son de marca Hola pescado Este Así que Les recomiendo Primero checarse todo Y preguntar todo lo que tengan en duda Más que nada ¿No? Si no les contestan Obviamente Los quieren A mensar Para que compren eso ¿No? La idea es tener Toda la información Sobre Lo que vas a comprar Y con eso A seguir adelante ¿No? Ay 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 Esto se me quedó pillado Otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a pasar a esto Nos vamos a una transición Ya 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 está todo bien A ver Dejen checo esto Según eso Salió todo bien La transición Vale Entonces ¿Qué está diciendo? No sé por qué No sé dónde está Joanna Ay Joanna Ah este Bueno pues Disculpen por esa transición La verdad es que A veces El micrass Se me vuelve loco Como mi máquina Y este Se me va O sea Es como si le diera Un paro cardíaco Y ya Se quita ¿No? Su madre Este Les decía Traten de tener Toda la información Sobre lo que van a comprar No más que nada No digan No que fulanito Tiene estos audífonos Ahí voy Otra vez Que voy Y me los compro ¿Me recargo en todo esto? Ala Otra transición Disculpen Según eso Ya está todo bien De nuevo Esto No sé qué era La verdad Este Ahorita Andaba checando Y tenía El gogle El gogle Como abierto No sé si algo Tenga que ver eso Pero Ala Ya la quité Es algo muy curioso En serio Tanto Mis Es que No Lo que pasa es que Mi computadora Mi laptop Es Una Laptop loca O sea La Computadora más curiosa Que he visto en mi vida Vamos a poner A ver A ver A ver Cuánto vamos Madre Malditos Moscas Por si me hartan En mi casa Y ahora acá No Ya jodanse Este Les digo Mi compo Es una Locura La verdad Este Yo no compré Esta computadora Para Para grabar La verdad Lo de grabar Fue otra idea Que ya Ya tenía en mente Pero no No pensé que llegara Tanto Y este Y la compré Porque Pues va a sonar Un poco tonto Pero tenía un terabyte De memoria Y dije Uy No manches Un tera Madre mía Tiene que ser mía Y pues Ala La compré Ay No la compré Yo Soy pobre Este Y pues Me guié Más bien Por Su madre No, no, no Por su madre No, 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 no No, no Y no Me guié Más bien Porque tenía Mucha memoria Y dije Ah, no Pues ahí Le puedo meter Todo La verdad Es que Tiene mucha memoria No Va a llegar A un punto En que se va A crashear Por tantas cosas Que le meto Y ahora Si a llorar Entonces Bueno Les decía Estos Audífonos Con el micrófono Curiosamente He visto Muchos audífonos Que aíslan Mucho El sonido Afuera Y esto No De plano No Pero Tiene un sonido Que te quedas Loco O sea Tal vez No No este No lo aísle Pero de verdad Suena muy bien Y el micrófono Mi Mi respeto Para la compañía En serio Lo digo en serio Que buenos micrófonos Hacen Ala Yona Creo que me va a pasar Eh Yona Hola No te había visto Porque pues no Sígueme Ala Vamos a mi casa ¿Te parece? ¿Te parece si vamos a mi casa? Eh Tú 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 ¿Te parece si vamos a mi casa? En serio No sé Sí Vamos a mi casa Ala No pasa nada Otra cosa Ya sabía yo Ah Vamos a quitar este marcador Este Que yo digo Mucho Mucho O sea O sea Ya me lo quiero quitar En serio Ya Ya estoy harto ¿No? Si lo digo Cuando me lo Cuando lo diga Denme una cachitada ¿Vale? Así Así me lo Ala Yona Me estás provocando un lag Tremendo Estaba pensando ¿Dónde la voy a dejar? O sea La voy a dejar en mi casa Pero Ah Yona Corre al tigre Tigre Ah Ah ¿Para dónde estoy yendo? No tengo idea Venga Ala Vamos para acá Ah 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 Yo ando feliz de la vida Con mis audífonos En serio Y este micrófono Está bonito Y conforme el pase el tiempo Seguiré comprando cosas Para Ah Corre Corre Si Hasta atrás Seguiré comprando cosas Más bien para el canal La verdad Este Prefiero Como ahorita Comprar el micrófono Bien pude No sé Comprar unos Que será Unos audífonos Para mi celular Y ya está ¿No? Unos que se escuchen Acá bien bonito Tengo huesos Bueno de que tengo huesos Tengo huesos Si no No seguiría de pie ¿Verdad? Ala Este ¿Qué comen estos? Ala ¿Eres mío? Ala Vente ¿Me sigues? Ay Ya hay un mascote Y todo Hace lo que Eso Que bonito Que bonito Me están provocando Un lag tremendo Ala Este ¿Qué le está diciendo? Ah Que bien Pude comprarme Unos audífonos Para mi solo Pero La verdad No No tiene caso O sea O sea Ven Ahí estamos Gracias por la cachitada Me sirvió mucho ¿Qué está diciendo? Ah Si podría Comprar unos Para mi solo Pero La idea Es que Yo quiero mucho A mis suscriptores Y el canal Ojalá y crezca bien Y todo ¿Qué hacen ahí arriba? Ah Son los que Les pegas Y salen volando Ala Este Pero Prefiero En verdad Comprar Este Cosas Que sirvan Para No Nomás Para mi Entonces Así estamos Muy a gustos Y así Todo tranquilito De verdad Estoy Estoy muy emocionado Más que nada ¿No? Y estos Ni Dios sabe No sé Para dónde Estoy yendo Yo En estos momentos Cuando uno Tiene que hacer Cosas Ay no sé Lo que estoy diciendo Uno Bueno Cuando Cuando este Cuando uno Tiene que hacer ¿Qué hace? Yo he visto Que unos cantan Otros bailan Ah Tiburones Otros juegan Videojuegos Otros No sé Se bañan Cosas así ¿No? Es un tanto Curioso Yo Mis hobbies Más bien es Jugar Como aquí Jugar este A la Xbox 360 Jugar en la PC Con unos amigos Que cada rato Jugamos Este Y lo que me gusta Mucho hacer Más bien cuando Estoy tranquilo Y no estoy Haciendo nada Es Beatbox O sea No podría decir Que soy muy bueno ¿Verdad? Pero Me Me defiendo En hacer un Y un Con eso soy feliz Entonces Ay Los hobbies Son Son divertidos Ay 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 Antes Mi hobby Era Pintar Pintar No más Estoy loco Yo no pinto Yo no pinto Ahora Este Yo dibujaba Lo que se me viene a la mente Que ahí siempre dibujaba Llegué a una temporada En que jugaba mucho Dofus Y Se me quedó Los Dofus Entonces empecé a dibujar Los personajes Luego otra temporada En la que Fue cuando de plano Empecé a ver anime Lo que viene siendo Este Miren Creo que aquí fue donde ya Agarramos todo Sí No voy a ir abriendo Este Empecé a ver anime Y Empecé a dibujar anime Y ahora Uno Juega a Smile Y la otra vez Dije Ah Déjame Pongo a Madre mía Es que me acuerdo Que había algo Diferente Este Dije Que me pongo a dibujar Alguien de Smile Lo intenté No me salió Ni la espada Entonces Ahorita Lo que más hago Es este Escuchar música Me gusta mucho la electrónica Más que nada Y puedes bailar Y el Beatbox No se queda atrás Como les decía Es un Es algo que se me quedó Vamos a ir para allá Porque en verdad Me intriga Todo eso blanco Es como un meteorito Así que Vamos a ir para abajo Aunque Es que traigo a toda mi family Bueno Nomás es mi Mi amiga Por mientras Y este Mi lobito Tengo que ir pensando En como le voy a poner al lobo A ver A ver A ver Es que aquí En verdad Pasó algo Se los digo Quiero ver si De pura casualidad Algo brillara Ya sabría que en verdad Fue un meteorito Pero es que nada brilla O sea Carajo No Vámonos Vámonos Ahorita Pienso en como Ponerle A ese lobito Y estamos Próximamente Tendré que hacer Un tipo Mmm Cuarto ¿Sí? Este En el cual Poner animales Porque Quiero una granjita A ver, a ver, a ver A ti, bueno A ver, a ver, a ver Vamos más para arriba Necesito que venga Johanna Acá, ahí Eso Ahí quédate No me dejes aquí Sol Eh, eh, tú, 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 tú Eh, eh Madre mía ¿Qué siente? Eh, tú, tú, tú Sígueme ¿Qué carajo? Pero se aventó así, habla Madre mía Me he de cagar en todo A ver, ala Para arriba, para arriba, para arriba Ya sé que no se teletransporte ¿Cómo le hago para que se teleporte aquí? No me acuerdo Soy mal honesto Entonces, a ver, a ver, a ver A ver, Johanna Eh, seleccionó la casa Esta persona Aparece, ah, ahí está Te voy a poner Interactuar Chat Hosteso Me recargo en ti Chat Me aburro Estrechar la mano Uy, perdón Eh, eh Tú, 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 tú Lobo ¿Me recargo en estos tipos? Ah Interactuar Encontrar un cuento Madre mía Que no me quiere Que no me quiere Me cago en todo No me hagas que te de diamante Que soy ser y eso Bueno, así que Detener Ala Y tú, tú, tú Ven para acá Tú Te vas a quedar Aquí mero Quédate quieto Por Dios Ahí no Ahí no Hace para acá Ahí, ahí, ahí No, no Ahí te ves bien Bueno Vamos a hacer algo Vamos a dormir Vamos a dormir Yo, Ana, que se queda ahí Me preocupa que mi casa No tiene puertas Entonces, si no tiene puertas Ella se puede escapar En cualquier momento Eh Dormimos Y tú, sí Eh No, no Se va a terminar Matando Como no tiene una idea De veras Esta gente ¿Dónde estás? ¿Johanna? ¿Johanna, amiga? ¿Johanna? ¿Johanna? No me hagas que ya se me perdió Por Dios ¿Johanna? ¿No te hayas metido en Nidia? Me recargo ¿Dónde está? ¿Johanna? ¿Johanna, Johanna, Johanna? A ver Ahí está El lobo ¿Johanna? ¿Johanna? Ah, qué rápido se me perdió Madre mía Ah, está por acá Si está por aquí ¿Cómo? Maldita se hace a subir ¿Johanna? ¿Johanna? ¿Qué haces aquí? Ah, déjame en paso Ah ¿Qué es filtrar? Una broma Eso no tenía ningún sentido ¿De dónde has oído eso? No sé de lo que quieres decir Me recargo ¿Qué das? ¿Pan? Yo no quiero pan Ah Última Vale Tengo cosas que hacer Si me disculpen Me cago en todo Ah Tengo diamantitos A ver Déjale algo que no me sirva Que la verdad Esto se está poniendo feo Ah, pepita de oro Ahora Estamos Y huesos por acá Bueno No, pues ya A ver, a ver, a ver A ver, toma Ah No, no quiero intercambiar Ah Sígueme Especial Contratar Puedo de ayuda No Interactuar Regalo Ah Oh, gracias Menos cu... ¿Qué carajo? ¿No subió nada? A ver Tenemos Menos 45 Regalo Ay, no, no, no Me Bueno, pues Vamos a terminar El capítulo con Joanna Que está furiosa Ah Y otra cosa Ya traigo el skin Obviamente Más que no sé Porque llevo Full diamante Y pues Ay, está chaparrita Bueno Espero que les haya gustado Recuerden dar like Suscribirse Y comentar En la descripción Le dejo mi página de Facebook Y página de Twitter No, no olviden pasar por ahí Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense Sayonara Sayonara No, no, no No. No. No.